Amigos de Referee, saludos desde La Noria con Lupillo Castañeda. Lupillo, duele, duele en las entrañas esta situación del azul, ¿no? Sí, claro, te duele porque no sabes qué es lo que está pasando. Te desconcierta y te desespera lo que está pasando. Y tú ves en la tribuna, cuando voy al estadio, a la gente jalarse los cabellos y no lo puede creer y ve las opciones claras que se generan y que no da el ansiado gol y siempre te has quedado de repente con el nudo en la garganta de querer gritar gol. Pero sí realmente al aficionado de Cruz Azul, que es fiel, le duele en las entrañas. Y a nosotros como futbolistas nos duele, pero como que eres más objetivo, más analista y como que el corazón lo detienes un poco más. Pero el verdadero aficionado que le ha llorado siempre, ese sí lo veo, créemelo, con lágrimas y todo. Y me da tristeza de ver esa gente. Y nada más le digo que Cruz Azul va a levantar, estoy seguro. Unos partidos y ya lo verán. Va a levantar. El Cruz Azul va a levantar, dicho por Lupillo Castañeda. Es una garantía. Saludos, amigas de refería.